No cabe duda que Osvaldo Sánchez es uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol mexicano, múltiple campeón de la primera división y titular en una Copa del Mundo. Pero existe una razón por la que no se concretó mostrar su valía en Europa. Anteriormente, el ex guardamete reveló que lo buscó el Getafe, aunque esta vez en declaraciones para JugoTV, agregó otros dos equipos que buscaron sus servicios. Tuve la oportunidad de ir al Getafe, al Bolton y al Recreativo de Huelva, pero en todas las propuestas me pagaban la mitad de lo que yo ganaba en México. Está bien que nos guste jugar pero también tiene que salpicar, indicó Osvaldo Sánchez. El ex arquero tuvo una carrera exitosa en el fútbol mexicano y fueron las diferencias económicas las que los separaron de Europa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!